¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, anunció este operado combate. Duelo de damas, ocho asaltos, piso, gacho, pelean en la esquina azul, originaria de la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Posee un récord FAB de tres peleas ganadas. Una de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en el pesaje oficial, cincuenta y tres kilos quinientos. Cinco, tres, quinientos. Aquí está la quinta en el ranking nacional peso gacho. Y representante boxística del Club Montaña de Ensenada. Con nosotros, el problema platense, Amalia Marzalelo. Y me dirijo a la esquina roja, su rival, perteneciente a la capital de la provincia de Córdoba, pero habita en remedio de escalada en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord FAB de ocho peleas ganadas. Una de ellas antes del límite, con una derrota y sin empates en su haber. Registró en la báscula, cincuenta y dos kilos ochocientos. Cinco, dos, ochocientos. Aquí presento a la número uno del ranking nacional y campeona sudamericana peso gacho. La formidable cordo quemera, Florencia, Achillem Juárez. ¡Primer round! Juárez, Mazzarello. Compasado la selección argentina, ambas. Bueno, vamos a tener cuidado con la cabeza, los agarres y los golpes bajos, ¿eh? Y sobre todo los golpes en la nuca. Choque a los rincones. ¡Vamos! Mazzarello y Juárez. En el semifondo con el comentario de Germán Riesco. Con Tomas como torció el hombre. Segundos afuera. Señoras y señores. ¡Primer round! ¡Pieza! ¡Bajátela! ¡Boxjar! Comenzó. Acá están las gallos. Bueno. Zurda Mazzarello. Un buen cross. Con el 10. Buena pelza. El pantalón pollera. Un buen boleado. Fluo abajo para la Cordo Juárez. Bien. Con mucha movilidad dentro del combate. Buen combate. La gazzapada Mazzarello. Se esconde debajo del hombro. Mete la izquierda. Mete la derecha. Ajá. Tira Juárez de afuera. Todo en la izquierda de Mazzarello. Están apresuradas las que también están... ¡Opa! ¡Opa! ¡Bueno! Ojo a alguna lesión. Está muy largo esa pierna. Bueno. ¡Po! Parece ya estar bien. La de los hornos. La platense. ¡Alto! 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 Estuve un tiempo viviendo fuera del país. ¡Arrijo! ¡Po! Y que combina esta zona con esta derecha arriba. Poca claridad hasta ahora de ambas. Intensa, sí, pero poco claras. Colorado. Colorado, Mazzarello. Juárez enfrente. Astroniza Juárez. Más vehemente para Mazzarello. Tiene alternativas cambiantes en combate. La vuelta número uno de ocho. Afronta Mazzarello en la izquierda. Volve atrás. Muy bien. Se exagüean, mete la zurda. La nuca no va. La nuca no va. Al cuarto tira Mazzarello. Que tiene bastante protagonismo en el combate. Últimos diez. Hace pasar de largo la cordoneta. Buena guardia. Aguante arriba Mazzarello. Se acaba el capítulo uno. Señoras y señores. Pausa. Segundo round. Justamente por jugar muy poco golpe. En mi opinión lo conectó ella. Perazo. A boxear. Un buen trozo. Juárez y Mazzarello. Un buen apelador. Somos boxeos de primera en producción de torneos con Pimba Forte, con Tiago Bortot. Compañeros de tareas en la producción. En una jornada que espera todavía por la bomba boliviana. Si no me mirás así, Riesto. Rivero. Ocho de ocho por knockout. Luis Enrique Rivero con Lucas, Brian, Ariel, Bastida. Los medianos después de esta pelea. Que está embarañada, que está empiojada. Es que no le conviene a Juárez, ¿no? Tiene un andar vehemente, Mazzarello. Juárez recién la encontró con la zurda en punta. Parejo. Desprolija, pero frontal, Mazzarello. Parejo. Amacando el cuerpo para ejecutir la izquierda. Qué buena mano. Tira el gancho de mano zurda. Tira a la derecha arriba. Se mete Juárez por dentro. Croce. De afuera tira Juárez. Un, dos, tres golpes. Excelente. Ha logrado boxear un poco más Juárez. Por eso ha levantado su performance en este asalto. Pero la pelea sigue sin ser clara, ¿no? Domina el comando. Número uno del ranking gallo argentino. No, nunca. Tres. Cuatro. Ahora se complica. Cinco. Acusó un golpe de la nuca Juárez. Se frenó sola. El árbitro decidió juntarle. Enojada Juárez. Enojada Juárez. Ojos de un error de estos que condenan una pelea cerrada, ¿eh? Izquierda arriba de Mazarelo. Se enoja Juárez que metió una buena zurda. Levantó la guardia de Mazarelo que había metido. Es una buena izquierda. Se acabó la vuelta. Ojo izquierdo de Mazarelo. Ojo derecho de Mazarelo. Tercer round. A boxear arranca el capítulo número tres de ocho. Pero estaba más agresiva, ¿eh? Después de eso. Vamos a ver qué pasa. Un buen tro. Juárez entendió que... Un buen tro. Esa distancia que malgastó que perdió en la vuelta dos. Tiene que descontarla. Había boxeado, empezado a boxear. Buen combate. Algo que él le mostró superioridad. Y como relataba Martín Perazo, y marcaba el pómulo derecho de su rival, también lo denota, ¿no? Pantalón fluo, la que tiene... Ajá. El escudo de Huracán. Juárez diestra. Zurda Mazarelo. Muy bueno. Ambas llegan con facilidad, ¿eh? Muy bueno. De afuera tira Mazarelo, respondiendo con la izquierda larga. Parejo. Uno, dos de Juárez. Paso adelante para Mazarelo. Buena izquierda abierta de Mazarelo. Otra izquierda y una derecha abierta. Y una derecha en gancho. Y sangre en el rostro de Mazarelo. Cerradita Juárez. Pica por dentro. Chocaron cabezas, insisto, y sangre en el rostro de Mazarelo. Cruz de izquierda. Las dos van con la cabeza, dice el árbitro. Excelente. 43 para el cierre del capítulo 3. Genial. Es entretenida la pelea, es atrapante. Participa con el hashtag de boxeo de primera. Prepara el celular, que en un rato viene la tarjeta de la gente. A Juárez le falta serenarse un poquito, para que su boxeo tenga más superioridad de la que se ve en este round. En un rato el tornado. Excelente. En un rato el pelón. Bastille, Rivero, Argentina, Bolivia. Sudamericano. Mediano. En la pantalla de Teis Sports. Bien, por favor, que entra, que le hace. Retroceder a Mazarelo, que termina con sangre en el rostro. Apareció el acordo. Cuarto round. Y bueno. Comenzó. Yo opino que sí. A boxear, vuelta de cuatro. Bueno. Un buen cross. Mazarelo, zurda, botas negras. La pelirroja. Un buen boleado. Con el rostro magullado. De derecha de Juárez la hizo retroceder a Mazarelo, que es guapa. Buen combate. Atención que va con todo Juárez. Que le está aportando a la calidad de siempre un plus de garra, de temperamento, de vigor, que no siempre se ve. Porque después de un round parejo, el primero, vino esa caída que la hizo enojar. Y al boxeo que empezaba a crecer y a mostrar superioridad, le agregó una vemenza importante, ¿no? Y una agresividad. Se pone en zona de ataque Mazarelo. La colorada que anda en el centro de escena. Somos boxeo de primera mañana a Córdoba. Parejo. El próximo viernes estaremos en Urlingam, Peleón. Qué buena mano. El de Leal y Rosa. ¡Prec! Ahora. Los mejores exponentes de la categoría. Cross de derecha. Cross de izquierda. Al lado, al lado, más con la cabeza. Excelente. Ocho de dos. El repiqueteo de Juárez arriba. Mazarelo está apostando toda una izquierda profunda. ¡Prec! Ahora. Deberán trabajar en el rincón de Mazarelo con esa borrajea nasal que está impidiendo que respire con normalidad. Excelente. El paso atrás de Mazarelo. La corda se mueve de lado a lado. Rincones de pie. Rincones de pie. Ajá. Las maderas del timekeeper que se cruzan, que se chocan. Buena guardia. En la noche de Pablo Nogués. La noche de Pablo Nogués. Mitad de pelea, rincones. Quinto round. Fajian, el quiosquero lujanense. Comenzo. Con la tele bien arriba. Bueno. Para seguir el semifondo. Un buen cross. Buena peca. Con algunos temores pensando en el domingo. Un buen boleado. A boxear. Bien. Mazarelo. Buen combate. La de Neck rosa. La colorada que tiene la izquierda abajo. Alto, alto. Alto, arriba. Alto, alto. Arriba la cabeza. Ha llegado Mazarelo, pero no la ha movido la cordobesa. Ajá. Es que también ha perdido potencia, ¿no? Mazarelo. Lo que fue pasando round tras round. Porque Juárez la castiga y Juárez. Tiene mucha precisión Juárez. Tiene un cambio más que Mazarelo. Y es más veloz. Uno, dos, tres golpes de Juárez. Parejo. Mazarelo sigue con esa morraje en la nariz. El capítulo es cinco. Le digo a Charito que ya prepara los papeles del fondo. De Bastida. Qué buena mano. Y de Rivero. Apodado Pelón. El bomber ball. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Baja las manos, Mazarelo. No sé si está para bajar las manos ante un rival tan veloz. Domina el combate. Ojo, eh. 30 para el cierre. Se ha desarmado el peinado de Mazarelo. Claro. Muy bien. Tiene el ojo derecho marcado la boxeadora de los hornos. Excelente. Era una onda silvestre. Y está el cierre. Alto, alto. Joder la cabeza, joder la cabeza. Buena guardia. Box. Habrá que ponerle maquillaje al sábado para Mazarelo. Sexto round. Vamos, Tomás, a boxear. Bueno. Aquella cuenta, injusta o no, sobre Juárez, cambió el combate, pero para bien de Juárez. Es como que... Buen boleado. Se ajustó. Se concentró. Buen ascendente de mano derecha de Mazarelo. Suelto, 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 suelto. Doble ancho de Mazarelo. Lo tengo usted, usted con vuelta. Vamos. Usted no agarre, vamos. POP. Se que estaba porque agarre y pega a Mazarelo, ¿no? Tomás trata de ordenar a las chicas. Mazarelo va. Buena derecha de Juárez. El acuerdo metió. Se hizo cabecear a Mazarelo. Es que empezó bien al round, pero los golpes de mejor factura son los de Juárez. Con más precisión en la réplica. Parejo. Con mejor dibujo en los envíos. Con más velocidad en la réplica. Características del acuerdo. La de Pantarón Fucsia, la que tiene... Cross de izquierda. Allí el globo. Excelente. El parque de los patricios. Genial. Domina el combate. No, Gato. Nada. Esa zona está húmeda. El mismo lugar donde se ha resbalado Mazarelo al principio del combate. POP. Hay que secar. Claro. Ya se viene Bastida. Bien. Atención, Dar del Plata repiquetea bien Juárez arriba. A ver, no. La guapesa de Mazarelo a veces traiciona al andar de la protagonista que recibe demasiado y le puede jugar la cara a la pelea. Como desafiando la mano de Juárez. Y como dice aquel lema del boxeo, los golpes no son vitamines. Séptimo round. A boxear. Vuelta siete, me dice Riesco. Correcto. Boxeo de primera en nuestra etiqueta. Participen en las redes sociales. Formen parte de la tarjeta de la agenda en lo que viene. Buen bollado. La señora que va entrando en la madrugada de a poquito. Bien. Y que tiene al demar del planta. El tornado que vuelve a soplar. Una semana ventosa sobre la costa. Hasta en gran parte de las localidades se suspendieron las clases en algún día de la semana. Bueno, el tornado se traslada a Pablo Nogués. Para pelear a Núñez Rivero. El pelón. Muy bueno. Ya está averiguando la producción con Tiago Bortota a la cabeza. ¿Por qué le dicen pelón? Al boliviano. Parejo. Doble izquierda abajo de Juárez. Parejo. Está acelerando, está yendo. Mazarelo corporalmente está de la mitad del rim para arriba. Pero es la que más recibe y menos tira. Y sigue sangrando de la nariz. Cross de izquierda. Y por más que tenga algunos aciertos, la que boxea es Juárez. Genial. Más allá de las buenas y las malas de Mazarelo. Es una pelea para curtirse que tiene la cordobesa. Para crecer. Claro. No es fácil ir ante una bolsadora que no sea milana, que siempre va. Excelente. Que absorbe los golpes, ¿no? Que hoy debe estar algún kilito arriba que la cordobesa seguramente. Hidratada. Es más grande. Parece de otra categoría. Callado, callado, callado. Buena guardia. Tiene más espalda. Box. Tiene más brazos. Se acabó la vuelta a la siete. Octavo round. Ah, boxear, última vuelta, la número cinco del ranking Gallo, Mazarelo. Bueno. Ante la número uno. Un buen cross. Juárez en boxeo de primera. Esta es la tarjeta de Germán. Buena pecha. Hay que contemplar que... Un buen boleador. En la vuelta dos, acusando un golpe en la nuca. Bien. Juárez frenó su andar en combate y recibió la cuenta por parte de Tomás. Bien. Izquierda, derecha, arriba de Juárez. Cada vez más sangre en el rostro de Mazarelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Golpes conectados por Juárez. Al, 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 al. Usted no baje. Y usted arriba de la cabeza. ¿Estamos? Muy bueno. Boxeo. Muy bueno. Tarde para enderezar la pelea. Tomás. Dejela volar. Ya falta poco. Uno, diez. Habrá bomba de nocaut. Parece que no. Ojalá que sí lo haya en el fondo. En los medianos. En los varones. Qué buena mano. En Bastida y en Rivero. Levanta el pulgar la producción en la evaluación del apodo. De Rivero. Cruz de izquierda. Excelente. Mientras que se va cerrando el capítulo cuatro. El capítulo ocho, perdón. No faltaba la mitad. No, pobre chica. No, 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 no. No se asusten. Claro. Tiago Bortot se reporta desde el vestuario del pelón boliviano. Excelente. 20, 18, 17. Será Argentina, Bolivia el cierre. Pablo Nogués. Linda izquierda del acuerdo. Se luce en el final. Buena guardia. Con un pase de baile. La hizo retroceder. A la chica de los hornos. Qué guapa. Terminó así. Bueno. Sacando pecho. Y reconociendo a su oponente. Mazarelo y la corda Juárez. Lo cierto es que en este compacto de lo mejor del combate vamos a ver cómo se luce Juárez por momentos. Con mayor efectividad. Ahí está el doble golpe en la nuca. Como Tomás el árbitro no lo advierte. Y cuenta. Y de ahí cambia. Porque el boxeo de Juárez que venía creciendo. Se suma a una vemencia y una agresividad mayor. Y en el tercer round Mazarelo empieza a pasarla mal. Comienza con una hemorragia nasal. Producto de los vueltes como vemos. De Juárez. Con buena efectividad. Por eso ahora la vemos en medio del ring confiada. Esperando el fallo del combate que tuvo ocho capítulos. Y que en mi opinión ganó Juárez. Pero pedazo hay que esperar a la oficina. Y vamos a ver qué dicen los jurados. Jorge Brizuela. Uno de ellos Marcos Barbero vio la pelea 78 a 74. Héctor Miguel marcó 79 a 73. Y Edgardo Coluti calificó 77 a 74. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. De la capital de la provincia de Córdoba. La fabulosa Córdoba. Quemó la noche la cordobesa. Quemó Juárez la cordo. Reconocida por Mazarelo. En ese aplauso cerrado de la gente y de la misma oponente. En el centro de escena. Muy buena victoria para crecer. Para seguir Camilo Landar. En esta carrera de esta boxeadora. Ha compasado la selección argentina al igual que su oponente.